Rembrandt, bodegón con pavos reales. Con las alas ampliamente extendidas y el pico patéticamente abierto, un pavo real aparece colgado cabeza abajo en el vacío. Otro ejemplar descansa pesadamente sin vida sobre la mesa. La cabeza sobresale proyectando sombras por encima del borde. Cae sangre al suelo, que estimula macabramente la mirada para dar al cuadro una presencia temporal inmediata. El cesto de frutas apenas recuerda ya a Caravaggio. Antes al contrario, en su rápido esquematismo parece anticipar aspectos del impresionismo. Una muchacha mira en el fondo a través de una ventana a este conjunto modulado por la luz. Pocas veces se ha pintado el sentido de la vista de un modo tan convincente. La combinación de naturaleza muerta y figura humana se encuentra antes ya en Caravaggio y después en Vaschenis o Bernardo Strozzi. Las características de la imagen de la muchacha no deben dejarse de lado. No se trata de un retrato, sino de un tipo, de un carácter. La muchacha aparece como una niña que exterioriza su sorpresa frente al mundo. La sencillez no es sólo la característica de la niña, sino también, subrayada por la reducida gama de colores de todo el cuadro, pues es la categoría estética que se opone como alternativa a las tendencias barrocas predominantes en la pintura de su época.